¿Cómo viene? Ay, yo no lo puedo creer. Uy, uy, ese carro van a embarazar a él. Ay, parte, gente, es muy pasada. Mira hasta ahora y cómo se mueve eso. ¿Se le pagaron a ustedes, sí o qué? Sí, sí. Ay. En plena variante, en plena variante, ¿eh? ¿Qué siento de eso? Yo no le puedo creer. Espera, acérquelo, acérquelo. Hay que mirar. Vamos allá a ver que ven en la calle no se ven y nos jaletea. Ay, parte, yo no le puedo creer eso. No se está dando, pero es duro, ¿no? Ay, es duro, duro, duro. Ay, mira, tú que no hay nada. Mira ese, bebé. Oh, bebé. Esa es la mujer. Ay, mira, bebé, bebé. Ay, esa vía como chiquita, sí. Mira, bebé. Mira, bebé, que está buscando. Ay, mira. Ay, ay, lo hizo bajar. Ay, lo hizo bajar. Ay, papá. Ay, parche, ese mal que iba a hacer. Ay, la pared. Ese carro como... Oh, no, puede que esté solo. Uno, para ver, la escala línea mucho. Miren, 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 miren. Está abriendo la puerta. Ay, ahí está súper calentado. Está vuelta, parche. Se calentó. Mira, bebé, bebé. Ay, el de la... Ay, mira cómo se baja y el de la moto la vio. Pero es como un motor ratón, ¿cierto? Ay, mirale, se vino, se vino, se vino, se vino. Mira, bebé. Mira cómo... Sí, ni se dio cuenta. Mira, se vino, escurri, dale, grábel, grábel, grábel. Mira, 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 el de la moto. Ah, le está pagando... Miren, le está pagando... Ah, sí, un motor ratón. Ay, pero se van tan bien buenas. Sí, enojada. Pero espera que no se las va a volver, sí, enojada. Mire, mire, vean. Ay, sí. Ay, parche, esa mala está enojadísima, el carro de un motor ratón. Ay, pero pero como mira el motor ratón, ¿cierto? Él cómo que dice... El vio cuando se bajó la pila del carro. Ah, ya quedó tranquila, bebé. Mira la vela, vela, ya está tranquila Velo, vela, vela Volvió 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 Ay, parce Ese man está Es en peligro de extinción Mire, ah Ay, no, no, pero sí que Ay, no, no, sí, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? Mira, la mona se le acercó Ay, mira, no le puedo creer Son amigas Ay, qué falsedad tan berraca, parce Si pillo, uno no se puede confiar en nadie Mira, vela, vela No, este man Este man es Míralo, ven, ven Y ella le arrebata el bolso Ella piensa que él estaba con Mira, está llorando, qué pecado, mira, ve Qué hipocresía, parce, mira, ve Mira, le abrió la puerta y todo Y la van a llevar Y la van a llevar Qué hipocresía Yo no le puedo creer Mira, ve Ay, no, ese man es muy de buenas Tiene un angelito encima Y en... Ese man es muy de buenas Se pilla